Hola, y bienvenidos a la unidad 4 de Descubre el Español. Soy la señora Ortiz. Hoy vamos a aprender qué animales pueden ser mascotas. Yo me llamo Daniel. Yo tengo un perro. Yo tengo un gato. Yo tengo un pájaro. Continuamos de viaje por Latinoamérica con Lisa y Tony. Esta vez vamos a visitar Costa Rica, un hermoso país en donde vamos a conocer muchas cosas sobre los animales. Esta es una casa de campo en Costa Rica. A las casas de campo también se les llaman granjas. En la granja, junto a su amigo Daniel, Lisa y Tony van a aprender mucho sobre los animales. Yo tengo un gato, un perro, un pez y un pájaro azul. Aquí, ¿tú los ves? No todos los animales son iguales. Algunos pueden vivir en nuestras casas o granjas. Daniel le va a enseñar a Lisa y a Tony qué animales pueden ser nuestras mascotas. Tú tienes cuatro mascotas. El gato negro es pequeño. El perro marrón es grande. El pájaro azul es pequeño. El pez amarillo es más pequeño. ¡Qué divertido es tener una mascota! Vamos a recordar lo que aprendimos sobre las mascotas de Daniel. ¿Cuántas mascotas tiene Daniel? Daniel tiene cuatro mascotas. ¿Qué mascotas tiene Daniel? Daniel tiene un perro, un gato, un pájaro y un pez. ¿El perro de Daniel es grande o pequeño? El perro de Daniel es grande. ¿El gato de Daniel es grande o pequeño? El gato de Daniel es pequeño. No todos los animales pueden ser mascotas. Hay animales que son salvajes y necesitan vivir libres en parques o bosques. Vamos a conocer algunos animales salvajes que hay en Costa Rica. El loro, el mono, el jaguar, la culebra. Me encantan los animales. ¿Y a ustedes? Vamos a repasar qué aprendimos con Lisa, Tony y Daniel sobre los animales. Vamos a recordar que no todos los animales son iguales. Algunos animales pueden vivir con nosotros en nuestras casas o granjas y acompañarnos como mascotas. Un perro, un gato, un pez o un pájaro. Hay otros animales que son salvajes y necesitan vivir libres. Por ejemplo, el oro, el mono, el jaguar o la culebra. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y hablar el español con los amigos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!